Lo que está ocurriendo en España no sabe uno si tomárselo a broma, a risa o a qué. ¿Vosotros pensáis que el gobierno español, como ha prometido, bajará el precio de los combustibles? ¿Renunciará el Estado español a esquilmarnos? Porque tenéis en cuenta que cada... quiere decir que se lleva una proporción. No se llevan un precio fijo. Por cada litro de gasolina vendido, ellos se llevan un tanto por ciento. Y si se lo ponen más caro, evidentemente, se llevan más. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Dudáis de que el gobierno español, que el gobierno de Pedro Sánchez es más alto, es más guapo, y es más inteligente, bajará los precios? ¿Creéis que Pedro Sánchez es un mentiroso? El gobierno español ha prometido bajar el precio de la gasolina, el gas y la electricidad. Y el que dude de su palabra, que tire la primera piedra. ¡Suscríbete al canal!